¿Cuál sería el pedido que están haciendo las autoridades? Acá no queda otra cosa que sumarnos, sumarnos. Desde el gobierno central, la región, la provincia y todos los alcaldes de la parte de Alto Andina. Este es un desastre, ya escapa todas nuestras capacidades económicas. Entonces acá invocamos, inclusive a ustedes como periodistas, a hacer las tomas repetivas, ver que estas noticias llegan, sensibilizan hasta nuestro gobierno central. Es lo que estamos viendo ahorita. Las empresas privadas, caso omiso, hermano. Caso omiso, ¿dónde está Conalvías? ¿Dónde está La Volcan? ¿Dónde está Sinerza? Mira a la población. En ese sentido yo lo invoco, gracias por la oportunidad que me presentan, invoco a todas las empresas privadas, a las elecciones públicas, sumarnos a esta desgracia que está atravesando la provincia de Guaral. Estamos con el alcalde de Lampiá. Señor alcalde, vemos accesos restringidos y ese tema de la carretera preocupa a toda la provincia. Sí, mi estimado, me preocupa bastante a toda la población de la parte alta, ¿no? En lo cual, pues, debería, pues, el gobierno central o la provincial o la regional, con tiempo de habernos apoyado, no esperar a tener este pequeño desastre que estamos sufriendo. Todas las personas, hay personas dignificadas, todos sus viviendas se han llevado, y esto, pues, tiene que tener presente nuestro gobierno central. Señor alcalde, Pagraos, ¿cuál sería el pedido que es usted al gobierno central? Bueno, primero que amplía, últimamente se ha declarado en emergencia otra parte de la región Lima, pero creo que Guaral no ha sido considerado en este último decreto de emergencia, necesitamos que se declare en emergencia, pero que se convoque principalmente a las empresas privadas. En el caso de la Volcan, en el caso de Cinerza, que operan, la Volcan principalmente, no vemos ningún tipo de acción respecto a este tema de embate de la naturaleza. Creo que estamos involucrados todos, todos estamos en emergencia, están viendo, pues, cómo se está interrumpiendo las vías de comunicación, están aislados nuestras comunidades campesinas, y creo que en representación, pues, de mis comunidades, de la parte alta, lo que pedimos es el apoyo del gobierno central. Hay que, como le decía hace un momento, hay que traer la maquinaria de la parte baja, pero hay que habilitar parte de la carretera para que pueda ingresar la maquinaria. Si no, la maquinaria pesada no va a poder llegar a este lugar. El presidente de la asociación de alcaldes, señor Ramiro. Sí, en realidad nos hemos apersonado aquí, la mayoría de alcaldes distritales de la parte alta, con una tremenda urgencia, porque mira, el desastre que está causando este de río Chancay, ya desde ayer venimos viendo acá, visitando, y en verdad necesitamos una ayuda de parte del gobierno regional, del gobierno central, y todas las entidades privadas que deben de apersonarse aquí, porque las mineras usan esta vía. Hasta el momento no hay ni una maquinaria de las mineras, por lo tanto pedimos con urgencia para que puedan socorrer, ya que totalmente estamos incomunicados con toda la parte de sierra. Estamos, antes de llegar a Acos, aquí se ha interrumpido ya por dos tramos, aquí arriba hay 300 metros que se ha llevado también el río, entonces necesitamos con mucha urgencia y solicitamos a todas las entidades del Estado y a la empresa privada que nos ayuden a salir de esto, a reconstruir nuestra carretera, para que haya comunicación con los distritos de la parte alta. Señor alcalde de Acos, bueno, su pedido para las autoridades. Bueno, pues que hagan eco a este reclamo, no solamente son de las comunidades altoandinas, sino de Huánuco, las comunidades del Cerro de Pasco, ¿no?, para que es lo que más usaban esta carretera. Con eso, las comunidades y los distritos altandinos se encuentran aislados, ¿no? Estamos ahorita completamente aislados. Con estas averías que se está viendo en estos dos tramos de la pista, estábamos ya prácticamente aislados completamente. La reparación de esta pista, como ustedes lo ven, va a demorar mucho y se necesita mucha inversión. Por eso, la comprensión de las autoridades, tanto regionales, nacionales, para que nos puedan atender a esta solicitud de la provincia altoandina de Guaral. ¿Cómo se encuentra RUPAC a esta hora del día? Bien, no, este, como se ha sabido ya por todos ustedes, no, este, toda la parte alta ha sido dañada, ya, este, están incomunicados, no, este, todos los pueblos, no tenemos graves, este, huaycos y la lluvia está causando daño. Y como ven ustedes, pueden llegar hasta cierta parte, nada más de la carretera Guaralaco, no, y es lo que se ve, ¿no?, acá, pero de acá para arriba también hay bastantes disfrutades, ¿no? Por lo tanto, pedimos ayuda a las autoridades para que nos apoyen en poder rehabilitar las carreteras y así poder llegar a cada una de nuestras comunidades de la parte alta. ¿No hay acceso a RUPAC? No, 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 a todas las comunidades no hay acceso, como ustedes ven, se están haciendo transbordos, ¿no? Está bastante difícil el tránsito. Lamentable lo que está ocurriendo. ¿Cómo está Zumbilca? Bueno, muy buenos días. En verdad, Zumbilca, por todo lado, está mal, ha afectado todo, todo, las chacras, la carretera, inclusive la posta médica en Zumbilca. Tú sabes cómo está la situación en este gran desastre que tenemos. ¿Cuál es el llamado que les hace a las autoridades? Bueno, las autoridades que se apersonan, mayormente, pues, el presidente de la República, el presidente, el gobernador regional, para que pueda ver y hacer cómo vamos a llevar alimentos, cómo vamos a hacer a nuestro distrito. Estamos tan preocupados que no sabemos qué hacer, no hay pase. Mira, acá es una parte y el de arriba más de un kilómetro. ¿Qué podemos hacer con esta naturaleza? Bueno, en Zumbilca no hay daños personales, solamente materiales, nada más. No, materiales, nada más toda la carretera, todas las chacras, las casas que se están caendo, como le vuelvo a repetir, también la posta médica en el distrito de Zumbilca. Para Raúl, Maguándalo, no tenemos acceso. ¿Cómo llevamos los víveres? ¿De qué van a vivir esas personas? Los niños, los ancianos. Nosotros nos preocupamos. ¿Qué podemos hacer? Un llamado a las autoridades, ¿no? Porque acá, prácticamente, vamos a hacer transbordo para poder llevar los alimentos para nuestras comunidades. Vengo a la parte de acá, de arriba, para ver lo que la naturaleza ha hecho, pues, trabajo, ¿no? Nos ha dejado, pues, totalmente a mi lado. Vengo del 28, con el sábado totalmente, y lo peor es que no solamente el puente, todas las carreteras, ahí vamos a tener los 500 metros. En la parte de Paracoto, en la parte de Lumi, igual. Se ha caído todo lo que es el cerro, ha tapado toda la carretera. Vengo de constatar la parte de Acos, que es el desvío de Acos a Santa Quirca. Y el 27 de noviembre, Lampián, 500 metros pegados al cerro, totalmente destruidos. Este era un trabajo árduo. ¿Qué dice la población? ¿Qué dice lo que me llama? La población reclama el apoyo de todos, ¿no? Pero, desgraciadamente, usted hay que esperar, hermano. Todo el mundo está en este problema. No es que abramos la boca y nos van a dar. Yo sé que va a demorar, pero tenemos que seguir corteando. Hay un problema con el tema de la carretera. De repente, a Meriti se le da un puente aéreo, ¿no? Creo que sí, hermano. O sea, más que todo es por la parte alimenticia. La diferencia de los pobladores en diferentes partes que ya no tienen, ¿no? Ya son cuatro o cinco días que están ya incomunicados. Es difícil. Entonces, creo que si habría un apoyo aéreo, sería difícil para todos los pueblos. En La Perla está completamente aislado. No el desabastecimiento de la población. Nosotros queremos hacer un llamado al gobierno regional que vengan, pues, a ver, porque la situación una cosa es ver y otra cosa es palpar la situación acá. Mientras tanto, el agua sigue consumiendo las carreteras. Sí, el agua sigue consumiendo, sigue las lluvias. Que ellos nos atiendan por nuestros pedidos de las comunidades. Todas las comunidades, yo creo que de todas las zonas está mal. Mira, ahorita estamos haciendo las coordinaciones necesarias. Vamos a ver cómo, ¿no? Hemos querido traer ya un cargador oruga, ¿no es cierto? Perdón, una retroexcavadora oruga, pero estás viendo la magnitud del río, ¿no es cierto? Tenemos varios tramos que hemos pasado que no va a poder entrar a la cama baja. Entonces, ahorita vamos a reunirnos con los alcaldes, vamos a tratar de llamar a los de Conalbías, ¿no? Y el empresariado en Guaral, ¿no es cierto? Vamos a ir con Cinerza, en la Volca. O sea, tenemos que reunirnos todos. Voy a comunicar de esto de inmediato al gobernador regional, ¿no es cierto? Porque hasta el día de ayer, como te repito, no teníamos este escenario. Ahorita hay otro escenario, ¿no? Y hay más metros de pista deteriorada, ¿no? Y tenemos que tomar las acciones necesarias, ¿no? Ya se lo llevó ya, ¿no? El guaro, justo a guaro, ¿no? Sí, a un guaro, ya se cayó, ya se lo llevó ya. Ahora, de ahí, de llevando, Exactamente, a la final, sí, se lo llevó muy bueno. Más adelante, hay como, desde este espacio, como tres más que se cae. Más una parte de la zona. Bueno, y es así como estamos terminando el recorrido por la zona de desastre de carretera Guaralacos. Somos Perú Noticias TV Digital.